El mejor escrutinio al que están sujetos los candidatos que se quieren reelegir, para empezar no van a poder eludirlo, que es el del ciudadano. O sea, la gente, desde que pasaron los primeros seis meses de gobierno, en Benito Juárez, en Solidaridad, en Cozumel, en José María Morelos y en Lázaro Cárdenas, que hablamos de los cinco municipios donde hay presidentes municipales que buscan la reelección, a partir de los primeros seis meses, hablo del 2018 al 2019, porque fueron tres meses del 2018, de octubre a diciembre y de enero a marzo, a partir de los primeros seis meses de gobierno de estos cinco alcaldes que se pretenden reelegir, empezó el escrutinio público. La gente se empezó a dar cuenta de quienes se ausentaron de las colonias populares, de las zonas álgidas donde se requería la atención del presidente municipal y que no lo había. Se empezaron a dar cuenta cómo compraban, mejor dicho, alquilaban patrullas que funcionaron unos cuantos meses y después se quedaron en un corralón porque el contrato de renta de patrullas es peonino, o sea, con condiciones adversas para la administración pública, para el erario público. Se empezaron a dar cuenta a los seis meses de todo lo malo que ellos hacían como gobernantes y empezó el verdadero escrutinio público. No deja de lado los malos gobiernos que han representado, sino los cinco, cualquiera de esos cinco ayuntamientos que hoy pretenden los alcaldes una reelección. Entonces, a ese escrutinio no se pueden salvar.